Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, pues he vuelto al cine. En un principio, en verdad, la película que quería ver es la de Un lugar tranquilo 2, pero bueno, el caso es que hacían una única sesión a las 8 o algo así, pero bueno, como inventaba trabajar, pues no me daba tiempo, me era imposible verla y bueno, pues finalmente decidí verme El Hobbit 2. Y bueno, pues antes de ponerme a hablar de esta película, dejaré aquí arriba el enlace de la primera parte, que también fui hace un par de días o casi una semana así en el cine. Y bueno, pues también aprovecho y os traigo y os enseño estas dos maravillas, que bueno, como podéis comprobar, son las tagas de Legolas. Y bueno, pues arriba también dejaré el enlace al vídeo donde pues hago una especie de unboxing, donde las enseño por si queréis pasar a veros. Y bueno, la verdad es que viene bien que haya sacado estas dos tagas de Legolas, porque bueno, es un personaje que aparece de nuevo en esta trilogía y bueno, pues aparece justo en esta segunda entrega. A modo general, debo decir que me ha gustado más esta segunda parte que la primera. La primera sí que es verdad que, no sé, hubo momentos que no me terminaban de llamar, tampoco veías y tal. Aquí la verdad es que me ha parecido más, no sé, me ha gustado mucho más, me ha parecido que es más dinámica, tiene un mejor ritmo. En cuanto al aspecto visual, me ha gustado más, me ha gustado la estética que tiene, toda la parte de los efectos especiales y todo eso, pero bueno, hay alguna escena que sigue cantando. Sí que es verdad que a lo mejor en la parte esta de los barriles, cuando están ahí bajando por el río ese, escapando de la ciudad de los elfos, pues hay alguna escena que canta un poco, pero bueno, aún así a modo general están brutales los efectos especiales, están muy muy bien. Y la secuencia de acción, bueno, pues tiene mucha más acción que la primera entrega, y la verdad es que considero que tiene muy muy buenas secuencias de acción. Y bueno, pues vemos que aquí, por ejemplo, al personaje de Legolas, pues lo han chetado de una forma increíble, que te lo ves el tío ahí peleando de una forma bestial, ¿no? Incluso vemos ciertos paralelismos cuando coge un orco y lo utiliza como tabla de surf, como bueno, ya vimos en las dos torres, que también vemos que se utiliza un escudo y se pone a surfear ahí en las escaleras, ¿no? Vemos que en cierto modo, pues sí que hay cosas muy parecidas, pero bueno, aquí lo veo yo muy muy chetado, lo veo muy bestia a la hora de pelear, pero la verdad es que la secuencia de acción tanto de Tauriel como de Legolas, a mí me parecen una pasada, mola muchísimo ver a los dos ahí en acción disparando con las dagas y bueno, ya que estamos aquí hablando, madre mía, qué pasada de personaje de Tauriel, por favor, me parece una auténtica bestialidad, me encanta, me encanta, de verdad, para mí es mi elfa favorita, me gusta más que Arwen, ¿no? En ese sentido, porque ya no es una elfa que está ahí por que bueno, que sí, que ahora hablaremos el tema de su romance o cómo llamar a eso, que no sé cómo llamarlo yo, pero bueno, tío, que es que te la ves pelear, te la ves ahí, es que me encanta, ¿sabes? La he visto en unos par de decenas en esta película y es que ya me parece mejor personaje que Arwen, sinceramente, porque Arwen lo único que aportaba, pues, era, pues, el tema sentimental, ¿no? Es una relación amorosa, pues, con Ara, o en tanto que aportara mucho a la trama o a la historia, tampoco es que se le viera así mucho, ¿no? Pues, Tauriel, es que de verdad que me encanta, me parece un personaje bestial y las dagas, tío, tengo cuando pueda, pues, conseguiré las dagas de Tauriel y las traeré aquí al canal porque de verdad que me parecen una preciosidad de dagas, tener un diseño increíble y, bueno, pues, así también voy teniendo armas de mujeres, ¿no? Y, bueno, vamos a centrarnos en el tema de su relación amorosa o de su historia de amor que, sinceramente, a mí no me gusta nada, nada de nada, es que no sé, no... Me da la sensación de que no hay por dónde coger lo que está puesto ahí, pues, por poner una relación amorosa, ¿no? Es que es un poco extraño, precipitado, que de verdad que yo siento que no hay por dónde cogerlo, sinceramente, es que no lo sé. Entonces, lo de Arwen y Aragón, pues, vale, tienen su gracia el hecho de que llevan mucho tiempo juntos, ¿no? Llevan mucho tiempo desde que se conocieron y que tienen una relación ahí, pues, que parece imposible, que al igual no puede ser, que no sé qué, no tienen un montón de situaciones en contra, ¿no? O motivos y, pues, tienen que ir enfrentándose hasta conseguir, ¿no? Que acaben, pues, finalmente juntos, pero es algo que ya lleva gastándose de tiempo, ¿no? No es como estos que se han conocido ahí de la nada y que se han enamorado, ¿no? Es como que... Y encima del personaje este Killing es un poco cantoso, ¿no? Porque es que es el único que tiene más apariencia de humano que de esto, que de enano, porque todos tú los ves y tienen que si narices gordas, que si manazas, que no sé qué, que si el cuerpo un poco desproporcionado, ¿no? Los pies enormes y te los ves ahí que tienen todo ese aspecto de esto, de enano, pero es que él, ¿no? Es que él, al igual, es un poco más alto que un enano, pero es que tiene toda la cara de un humano normal. Entonces, cuando tú ves a ese personaje, tú dices, joder, es que es muy cantoso, que con este van a hacer algo, ¿no? Porque es el único que tiene una apariencia muy, muy diferente al resto de enanos. Y, bueno, pues, aquí ves que finalmente, ¿por qué eso? Porque parece ser que se enamora de una elfa y todo eso. Bueno, es lo único que no me gusta así en cuanto a Tauriel. Todo lo demás, de verdad, que a mí Tauriel es un personaje que me encanta. Me parece una auténtica pasada, sus secuencias de acción y todo. Bueno, bueno, yo creo que el personaje estrella de esta película, yo creo que es Smaug, me parece una auténtica... La escena de Bilbo con Smaug, toda esa parte, para mí es la mejor de la película. El momento que ya aparece por primera vez el dragón hasta el final, que tampoco queda así mucho, me parece una bestialidad. Lo bien, no sé en los libros cómo estará, pero para mí en la película Smaug es que hasta me daba cosa de verlo porque era tan grande, tan... Imponía de una forma bestial y la voz que tiene y todo eso y cuando lo ves en los planos tan, tan cerca es que ves a Bilbo así y a Smaug ahí todo enorme. Tú dices, madre mía, Dios, es que daba impresión, ¿no? De ver algo tan grande. Yo digo, madre mía, de verdad que a mí en cuanto al dragón me parece brutal. Pero brutal, como habla con Bilbo, como Bilbo intenta distraerle, como intenta coger la piedra. Vemos que, bueno, que el dragón no es tonto, ¿no? Y vemos que también como va, como luego entran también los enanos, como el dragón empieza a escupir fuego, intenta matarlos a todos y ya va viendo ahí como intentan hoy esconderse del dragón, como el dragón los persigue, ¿no? Hay esa persecución y todo eso. La verdad es que es la parte bestial de toda la película. Es que es increíble. Para mí está de puta madre hecho el dragón Smaug. Es que me parece genial. Tanto la voz como el aspecto, como se ve, es que impone. Yo considero que es un dragón que de verdad que impone y difunde miedo, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, pues vemos que incluso intentan derrotarlo pues con oro fundido, ¿no? Para que se quede ahí bajo el manto de oro y cuando se solidifique pues se queda ahí atrapado. Pero no, vemos que finalmente se escapa y cuando empieza a asustar, ¡Venganza! Vais a saber lo que es venganza y sale volando ahí y se va directo al pueblo y se corta la película ahí, ¿no? Que Biblio dice, ¿pero qué hemos hecho? Y yo diciendo, ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me acordaba ya de que la película cortaba ahí, ¿no? Yo pensé que iba a haber un poco más del dragón pero bestial, bestial la que va a liar que, bueno, me acuerdo más o menos un poco, ¿no? De la siguiente entrega. Y sí que la lían la ciudad porque, bueno, sabemos que la ciudad del valle pues cuando fue destruida por el smog pues se fueron hacia el lago, ¿no? El lago y, bueno, pues construyen de nuevo una ciudad. Y, bueno, pues vemos la ciudad pues que es un poco decadente, ¿no? En ese sentido, pues que ya no es la ciudad tan desplandeciente que era antes, ¿no? La ciudad del valle pues cuando comenzaban con los enanos y todo eso, tenían más poder, ¿no? Había más. Había pues como una sociedad mejor. Pues ahí están sobreviviendo pues como pueden, ¿no? En casas de madera, en el eso que me hace como una Venecia así medieval que, bueno, la ciudad está chula, ¿no? Me gusta mucho la estética que tiene. Y, bueno, pues también vemos que los enanos pues tienen una pequeña una pequeña historia pues ahí en la ciudad de todo eso que intentan pasar desapercibidos pero finalmente pues la gente ve que hay enanos y, bueno, pues saben lo que significa eso, ¿no? Que los enanos han vuelto a la ciudad, ahí a la montaña solitaria pues para recuperar su lugar, para recuperar su reino y matar finalmente al dragón. Y, bueno, pues los humanos como los enanos pues le ofrecen dinero a los humanos, ¿no? Parte del tesoro para compartir pues los humanos pues les ayudan, ¿no? Les dan barca, les dan armas y todo eso para que vayan ahí a matar al dragón. Cuando uno de los personajes de la ciudad pues no estaba de acuerdo en que volviera a la montaña porque saben que el momento que despierten al dragón y salga el dragón van a morir todos. Que, bueno, que ese es otro de los personajes que me ha gustado muchísimo. El bardo, ¿no? Que, bueno, que junto a Tauriel y el bardo son los dos personajes así nuevos, ¿no? Que nos introducen en esta película que considero que son los mejores. Bardo sí que es verdad que va a tener un mejor desarrollo, ¿no? Va a tener mejores escenas en la siguiente entrega. Pero aquí también, pues no sé, a mí me gusta. Me gusta su personaje. Y, bueno, pues vemos que eso, que es un humano que se interesa por el pueblo, se interesa por la gente y que, bueno, está en cuenta el gobernante que es una especie de tirano, ¿no? Que, bueno, pues que se aprovecha de toda la población para tener, acumular riquezas y vivir como Dios, ¿no? Incluso vemos que tiene problema de gota que, bueno, pues eso sucede cuando, no sé, es porque cuando comes mucho marisco o comes mucha cantidad de comida o algo así que, bueno, pues gota, pues antiguamente, ¿no? En la Edad Media y por toda esa época, pues este tipo de enfermedades, ¿no? De problemas, pues lo padecían los ricos, ¿no? Los que consumían una gran cantidad de comida o una gran cantidad de marisco. Evidentemente, pues a un pobre que al igual que consigue un pescado o dos, pues para alimentarse, pues no va a tener ese tipo de problema, ¿no? Y, bueno, pues eso. Vemos a Bardo, pues como sería, pues el gobernante de los hombres, pues ejemplar, ¿no? Idílico. Es una persona que se preocupa por ellos y que, bueno, pues es el típico agitador que está en contra del gobernante y que, bueno, pues que lo tiene en el punto de mira que el gobernante quiere quitárselo encima porque, bueno, es un grano en el culo, pues para él, ¿no? Y, bueno, pues resulta que, pues también sabemos que Bardo, pues es el hijo del antiguo gobernante que, bueno, pues si algo se sabe de la ciudad del Valle es que tienen unas flechas lanza enorme, ¿no? Que la llaman la flecha negra que, bueno, que es capaz de matar al dragón, ¿no? Y luego, pues se cuenta la historia de que una de las flechas que lanzó ese antiguo gobernante pues hirió a Smoke, ¿no? Le hizo una herida que si hubiesen tirado una flecha más Smoke hubiese muerto, ¿no? Y, bueno, pues la gente cree que es una leyenda que no es real y tal pero luego vemos Bilbo que, bueno, cuando está tan cerca de Smoke pues sí que le ve esa pequeña hendidura, ¿no? Ese pequeño agujero que se ha quedado sin escama que, bueno, es el punto débil que, pues se aprovechará para poder acabar con él Y la verdad es que por lo que te muestra se nota que es un dragón que es muy difícil de matar, ¿no? Lo ves ahí que le tiran fuego le tiran agua para que, claro, para que no pueda escupir fuego que si le meten en una piscina de oro vamos, que lo intentan de muchas, muchas formas matar al dragón pero es que es imposible Tiene un... Bueno, él dice que sus escamas son como acero, ¿no? Que no hay nada que pueda hacerle daño y, bueno, pues mola, también mola el hecho de que se note que es un... que es como un villano, ¿no? Difícil de matar La verdad es que aquí, por ejemplo el orco Azok, ¿no? Aquí el profanador pues tampoco tiene tanto... tanto protagonismo al principio vemos que sigue persiguiendo a escudo de doble pero, pues... pero deja de seguirlo porque, bueno, el... su señor, ¿no? Aquí Sauron pues los ha comandado, ¿no? Le han... han dicho que vaya a esa... a esa fortaleza y, bueno, pues están reuniendo un ejército, ¿no? Incluso vemos que... que este, que... que Gandalf pues abandona a los... a los enanos porque tiene que ir a... a eso, a investigar a ver lo que sucede y ahí cuando descubre que el negromante ese realmente es Sauron, ¿no? que ha vuelto está volviendo a tener fuerza, ¿no? Está intentando, pues volver a tener una... un cuerpo físico, ¿no? Y, bueno, pues está reuniendo un ejército de... de esto de orcos y vemos que, bueno cuando Gandalf ya está... ya está, pues, enjaulado, ¿no? una especie de jaula pues vemos... ve como Gandalf como, pues, un ejército de orcos pues va... va moviéndose, ¿no? Se está preparando, pues para una primera batalla pues para volver a conquistar la Tierra Media, ¿no? Pues antes de lo que vemos en la primera del Señor de los Años, ¿no? que ya aquí ya se está empezando a organizar y, bueno, pues aquí en la película vemos que Gandalf pues sigue ahí atrapado ya, no veremos si en la siguiente se libera qué pasa con él y, bueno, también le vemos un pequeño enfrentamiento aquí con ese negromante, ¿no? que están ahí dentro de los dos peleando y al final, pues Gandalf es derrotado porque, bueno Sauron, pues, tiene mucha... mucha fuerza en ese sentido, ¿no? Por eso que como Azog, pues, aquí no ha hecho mucho, ¿no? ha estado aquí se ha convertido, pues, en el general y está ya dirigiendo las tropas para el próximo ataque final bueno, pues yo considero que eso que el mayor villano pues de esta película pues es Smoke, ¿no? es la presentación de Smoke en la teología original pues en su día tuvimos a a Gollum, ¿no? se nos mostró a Gollum un mayor desarrollo de Gollum es como el personaje CGI Estría de esa segunda parte pues aquí tenemos a Smoke, ¿no? tenemos muchas veces pues esos paralelismos que, bueno que están muy bien y, bueno pues hablando de los paralelismos también al principio del capítulo pues vemos como un flashback ¿no? algo así de cómo de cómo Gándaro pues va a hablar con escudo de doble y pues le va a decir que vaya a la montaña a reconquistarla y todo eso, ¿no? y, bueno pues vemos que está en el poni pisador creo que era así como se llama la taberna y, bueno pues es un paralelismo pues como como en la en la cuna del anillo ¿no? cuando van los cuatro hobbits ahí a a la taberna esa pues a esperar a Gándarth ¿no? pues eso de nuevo pues al principio tenemos esa referencia pues que conecta con la trilogía original pues como vimos en la primera película del hobbit que aparecía Frodo y aparecía pues toda esa introducción que estaba conectada pues con la primera película con el tema de cumbia de Bilbo y todo eso la verdad es que que en la tercera no sé si hará lo mismo ¿no? no sé si hará un principio con esa conexión de la trilogía original pero bueno se agradece y bueno pues también otro easteres es que cuando cuando este cuando cuando Legolas detiene a todos los enanos pues va pues se pone a hablar con el padre de Gimli y pues ve una foto de su esposa y de su mujer y de su esposa y de su hijo ¿no? y le pregunta ¿y este quién es tu hermano? y se pone no es mi mujer y Legolas le pregunta ¿y este quién es? y se pone ese es mi hijo se llama Gimli y suelta algo de pues qué feo que no sé qué y tú diciendo madre mía pues si supiera que unos años después va a conocer a Gimli y que se van a hacer amigos pues ahora mismo no se lo creería si se lo dijeras ¿no? y bueno yo creo que he hablado así un poco así por encima de la película bueno pues también aquí ya se deja caer un poco pues Smoke por ejemplo que le tienta el hecho de que Bilbo se ve la piedra ¿no? para que la piedra del arca para que se la dé a escudo de roble y así ver cómo se vuelve loco ¿no? porque se dice que bueno que su abuelo pues se volvió loco por tener tanto dinero por tener esa piedra pues se volvió codicioso y todo eso y bueno pues en cierto modo pues ya te dejan entrever que Zorin al igual pues va a tener ese problema ¿no? va a sufrir pues esa especie de ¿cómo decirlo? de enfermedad psíquica no es una enfermedad de la mente pues que eso que te vuelves codicioso que crees más que vamos que dejas de ser el que eras ¿no? incluso vemos que uno de los de los enanos pues tiene miedo que eso le suceda y Zorin dice no, no yo no voy a ser como mi abuelo yo no sé como mi abuelo y bueno pues veremos qué pasa finalmente pues lo dicho yo creo que he tocado así todo por encima a modo general me ha gustado más que la primera veremos a ver qué pasa en la tercera la secuencia de acción lo he dicho me ha parecido que está muy muy bien la trama me ha parecido más entretenida bueno pues aquí vemos a los elfos vemos a los humanos ¿no? esa ciudad de humanos y bueno pues ya prácticamente queda una película para ver qué pasa finalmente con el dragón qué pasa con los orcos qué pasa con los enanos recuperarán a la montaña nos recuperarán me voy acordando de algunas que otras cosas así en general no de todo así que bueno pues la semana que viene cuando se estrene pues iré a ver la tercera entrega y evidentemente pues os traeré la crítica del canal y nada yo creo que lo he dicho que pongo más que añadir ya sabéis tener que hacer comentarios para añadir cualquier cosa que me haya dejado os ha gustado la película nos ha gustado os ha gustado personajes nos ha gustado cualquier cosa que queráis comentar ya sabéis que yo encantado de leeros y de compartirte todo pues nuestras opiniones y pues nada lo he dicho que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego que nos vemos en el próximo